muy buenas noches y bienvenidos un día más a un directo desde el canal de spanish revolution somos al descubierto otro miércoles a las 9 y media empezando aquí y nada para ya veo aquí a gente a nuestros fieles no a nuestros parroquianos arando caluján un placer espero que pronto entre mic mic también están ya todos ahí casi todos ahí con su con su relación no me salía no me salía pues bueno nada para vos que no me conozcáis soy juan fran albert director de al descubierto medio especializado en el análisis de la extrema derecha y los discursos de odio publicamos todo tipo de artículos investigando la extrema derecha noticias de actualidad etcétera y me acompaña por supuesto como siempre mi compañero adrián just es jefe de redacción no descubierto bueno pues eso que tenía muchísimas ganas la verdad es que venimos de un directo para los que no estuvisteis la semana pasada lo subiremos en breve a youtube fue un directo muy interesante donde estuvo podemos contar con gliss y su amplia experiencia en extrema derecha de videojuegos pero hoy traemos también a alguien muy interesante y también un tema muy interesante no juanfran si efectivamente bueno como sabéis el programa se divide como siempre en tres secciones en la primera el debate parte que sé que se acaba de suscribir alguien hombre buenas cómo están nuestros factores favoritos fachólogos me gusta nada muchísimas gracias en 1988 nada bienvenida familia te llevamos en la patata pues bueno nada como siempre el programa se va a dividir en tres secciones la primera el debate donde trataremos una premisa principal con un invitado o invitada en la segunda actualidad donde vamos a ir hablando un poco de todas las noticias sobre la extrema derecha de ámbito tanto nacional como internacional y en tercer lugar desmontando ultra derecha donde pues bueno adrián nos va a traer un vídeo un tuit ahora y intuyo que lo iba a ser un vídeo porque claro hoy yo creo que tenemos vídeo reacción hoy tenemos hoy tenemos vídeo reacción hoy por ahí claro hoy se viene se viene tremendo machetazo porque se ve que se ve que vamos por ahí animando a la gente a acosar a otras personas y no nos hemos enterado claro claro que hay que tener cuidado porque cualquier palabrita te la cortan te hacen un vídeo con eso es y de las tías yo pensaba que sólo hacía estado de alarma y javier negro pero no está extendido está extendido pues bueno entonces nada la premisa de hoy va a ser el o más libertad de expresión y cultura de la cancelación no bueno vamos a hablar un poco no de todo el tema de lo más que twitter pero más que centrarnos en eso que por supuesto hablaremos es un poco no de cómo ve la extrema derecha y también la derecha un poco el tema de la libertad de expresión como lo usa en mucho caso en muchos casos como una excusa no para poder lanzar sus discursos de odio de hecho esto pues lo han reconocido en privado algunas algunos youtubers o influencers generalmente no españoles de otras actitudes sobre el uso de la libertad de expresión y además un poco del término de la cultura de la cancelación que nosotros bueno tal y como lo enfoca la extrema derecha no estamos nada de acuerdo en su existencia no pero bueno lo vamos a desarrollar y para eso vamos a tener aún hemos traído una persona que creemos que sabe mucho del tema no de libertad de expresión exactamente estamos hablando de césar fonseca antropólogo e investigador en antropología de sar buenas noches qué tal estás ya puedes hablar hola buenas noches a todos ya todas encantado de estar aquí en al descubierto muchísimas gracias por la invitación es realmente un honor poder participar hoy en el debate y aquí estoy para responder a lo que lo que os parezca bien preguntar muchas gracias a ti la verdad es que bueno césar es un chico que bueno dirige o bueno participa o coordina en un programita en twitter en que es a través de audio no es uno de estos espacios de twitter para conversar y para intercambiar ideas que de hecho nos invitó ahora un par de semanitas o tres ahora mismo no me acuerdo no me acuerdo mucho cuando fue pero bueno nos invito para hablar pues un poquito de lo mismo no de libertad de expresión es un tema que se ha repetido ya bastante en varios espacios porque bueno es un debate que ahora está está en el en el día a día es de rabiosa actualidad de rabiosa actualidad y con todo lo que está pasando no podemos dejar de obviarlo y bueno que cesar desde su experiencia pues también nos cuente un poquito no como lo ve porque bueno intuyo que si hace un programa que se llama libertad de expresión hasta libertad de expresión algo le interesará el tema nada aquí estamos todo a uno con nuestras obsesiones la derecha tal pues pues si nada a cesar cuéntanos un poquito no nos un poco de ti de tu espacio y por supuesto el público todas las preguntas que tenga sobre ese espacio y muy importante pero además ya sabéis que tenemos en la parte superior nuestras direcciones de twitter en la de caso de cesar es todavía más importante ya que su programa es específicamente por twitter entonces podéis seguirle y así poder participar en su espacio si efectivamente nuestro espacio se llama libertad de expresión lo organizamos yo y mi compañera que se llama prohibido rendirse y es un espacio en twitter donde damos la palabra a diferentes personas que quieren participar en el debate y hacemos un debate abierto y diverso donde damos la palabra a todo el mundo y debatimos sobre diferentes temas principalmente nos centramos en la libertad de expresión pero también abordamos otros temas importantes como son la censura la libertad de prensa la manipulación mediática y diferentes temas de actualidad que están conectados a este tema llevamos haciéndolo desde hace varias semanas os invitamos a vosotros porque nosotros apoyamos abiertamente a medios independientes porque queremos escaparnos un poco del oligopolio mediático que tenemos en españa y vamos a twitter a buscar información que sea por lo menos más más veraz o contrastada y por y por lo menos que sea diversa porque en españa tenemos un oligopolio mediático que es simplemente un único mensaje en todos los telediarios repitiendo la misma información que es una información que está totalmente manufacturada y lo que queremos hacer es ir a twitter y tener nuestro propio espacio donde poder debatir y discutir qué información es esperar y qué información es la que la gente tiene que considerar la cuestión es que este espacio lo hacemos simplemente dos personas pero pero lo que queremos hacer es ella es dar voz a todo el mundo y hemos invitado también a numerosas personalidades para que participen en nuestros debates como como son personas de medios independientes como sois vosotros y también invitamos a julián macías que viene a nuestro a nuestro espacio también a debatir y también invitamos a a personalidades de la política como juan carlos monedero o también periodistas como como enric juliana o fonsi loaiza y estamos teniendo bastante bastante éxito para el poco tiempo que llevamos y nosotros estamos encantados de dar voz a numerosas personas para poder debatir sobre los temas y estamos encantados de que de que nos sigan y poder hablar esta noche aquí sobre sobre el espacio de prohibido de libertad de expresión y agradecer a mi compañera prohibido rendirse que no está con nosotros esta noche pero es una pieza clave en el espacio pues bueno yo creo que lo has explicado bastante bien cesar ya sabéis todo el mundo podéis uniros a este espacio no uno de estos pequeños espacios que estamos que se está construyendo no que yo creo que estado todos estamos construyendo un poco desde nuestro lado y con la idea de estar cada vez un poco más unidos y ofrecer pues una versión alternativa como lo has llamado tú no oligopolio mediático que tiene una voz además muy poco progresista no y sobre esto yo creo que ya podríamos entrar un poco en lo que es el debate no como tal por cierto de echar me dicen ese corte de pelo gran hombre sí sí adrián dice no pues no va a ser él no voy a ser yo en el corte de pelo sí sí sólo llevar sólo llevarlo corto pero es que claro estas últimas semanas nuestro tanto trabajo que es que no podía ni acercarme ni acercarme a la barbería vamos pues pues nada como como tal vamos a empezar ya un poco con el tema elon más libertad de expresión y cultura de cancelación a mí particularmente de lo primero que has dicho césar sí que me llama un poco la atención el tema de que lo comentamos justamente el otro día con mar no de que son estos pequeños medios un poco alternativos no un poco diferentes en muchos casos no formados por periodistas profesionales que es muy curioso los que se están tomando un poco más en serio tanto el tema de las formas no decidir entrar tener una ética que sería periodística y el tema de un poco de la libertad de expresión y la pluralidad por ejemplo en al descubierto con un ejemplo muy simple para para subir fotos a redes no han en las páginas webs hace falta tener pues cierta codificación no en plan título autor foto etcétera sobre todo si esas ciertas licencias no nosotros eso lo usamos a rajatabla pero debemos ser de los poquísimos medios o sea la gran mayoría es que pasan mucho no haya auténticos auténticos medios que pasan bastante claro cuanto más grande eres más te lo puedes permitir es cierto no pero pero es muy curioso no y sobre todo claro que medios alternativos no se lo puedan tomar muy en serio es normal porque requiere mucho tiempo y muchos lo hacen no pero claro de grandes medios periodísticos no dices pues te esperas que esto lo lleven bueno a rajatabla no y qué va qué va es lo contrario no adrián sí exactamente exactamente a ver en general siempre hay bueno esto que has mencionado es es un ejemplo pero bueno siempre hay una una simetría en cuanto a la justicia y en cuanto a las normas en función de lo grande que seas del poder que tengas y del alcance que tengas sí que es verdad que a lo mejor medio pequeño pues como la gente no está muy pendiente de él se puede permitir ciertas licencias pero por otro lado es cierto que bueno cuando eres muy grande pues bueno es lo de siempre muchas veces compensa pagar multas o compensa a meterte en juicios porque te puedes permitir ciertas cosas o te puedes permitir buscarte el escollo no te digo lo que has mencionado es un ejemplo pero se ve se ve a muchísimos niveles de hecho se han dado casos donde periódicos de renombre han copiado no sólo han cogido trabajos de otros autores a nivel de fotografía sino artículos enteros han robado tesis enteras se han plagiado trabajos es decir hay un respeto muchas veces evidentemente esto es generalizar pero es todo un medio pequeño pues a lo mejor no lo puede hacer pero bueno el tema de las normas insisto bueno espera un momento adrián que ya tenemos raid de la tarde que pronto no han acabado prontito han acabado prontito hoy hola muy buenas noches qué tal julián julián y gente hola a todos y buenas bienvenidos nada mira nos pilláis que hoy aún no hemos ni empezado estábamos justo justo ahora empezando la verdad y nada como siempre pues bueno aquí está aquí estamos en al descubierto yo creo que ya presentarnos bueno siempre siempre viene bien presentarse que somos somos al descubierto o al descubierto un colectivo que nos encargamos de investigar a la extrema derecha de informar sobre estos temas de investigar el discurso de odio y bueno pues estábamos aquí con cesar fonseca investigador y antropólogo hablando un poquito en lo mismo es al descubierto hablando un poquito de libertad de expresión medios de comunicación vamos a comentar un poquito el caso de los más de cómo entiende la extrema derecha la libertad de expresión y todo esto efectivamente para dicen users hay dice julián es lo mejorcito de tweets estamos totalmente de acuerdo y de lo mejorcito de twitter añadiría yo quiero decir en twitter una pasada y nada bueno cesar fonseca para también los que sois twitter os dirige un espacio que se llama libertad de expresión que es en twitter que la gente puede participar y hablar directamente allí o sea que que nada ya sabéis podéis seguirle y nada estábamos en el debate aunque bueno el debate de hoy pues eso es lo más libertad de expresión y cultura cancelación como ha dicho adrián y también estamos apostándonos por cuánto se cortaba adrián el pelo la gente comentando en el chat está difícil pero mira yo por 500 subs yo me lo rapó si antes de que si antes de que acabé este directo llegamos a 500 subs yo me rap yo me rapo el pelo imposible de la rapo mañana me claro que es imposible pero bueno yo que sé a ver si viene algún algún youtuber grandes y sólo para un ipo ese un streamer grande y sólo para trolear me lo hace pero para otros leas no dice no adrián me niego tú no te preocupes que a 500 subs no vamos a llegar si conseguimos dos o tres y por un millón de euros yo me rapo también yo creo yo creo que el millón de euros yo creo que el millón de euros es más complicado que que los 500 subs pero bueno ahí ahí está la ahí está la cosa pues eso estábamos hablando un poquito de eso de hecho en hará un par de semanas o tres estuvimos hablando con con mar traver experta en comunicación en redes sociales y demás y bueno la libertad de expresión siempre entra en conflicto con otros derechos y otras libertades no posee tal derecho a la intimidad al honor pero en concreto estábamos hablando de él del derecho a a la información y de cómo abanderar la libertad de expresión es bienvenido a la familia iván comán bienvenido muchas gracias por la suscripción este es el gran coma bienvenido muchísimas gracias nada con con 499 suscriptores más de cartón pero adrián está muy huevo con ese pelazo lo sé muchas gracias azul hace un llama cuelga luego pues eso la libertad de expresión está se abandera por parte de ciertos discursos y de ciertas ideas como la extrema derecha en un como un intento una justificación precisamente para atacar aquellos derechos y aquellas libertades con los que entra en conflicto como es el derecho a la intimidad el derecho al honor el derecho a la y sobre todo el derecho a la información el tema del derecho a la información tiene dos vertientes diría yo una es el hecho de de poder compartir y difundir información aunque además es un derecho que también ha chocado con la ley del copyright con un montón de historias pero también el derecho a recibir información verá el derecho a que no te manipulen ya que no te mientan los medios no y que es un derecho que está pues protegido como como bueno como un poquito por encima y también choca mucho con él con él en referente al derecho a la intimidad y al honor y a todo esto también lleva con el tema de los delitos de odio o como ciertas opiniones según donde se digan y como se digan pueden reforzar ciertas discriminaciones o entonces en este alarde de la defensa de la libertad que hace la ultraderecha y ciertas vertientes de la de la derecha pues piensan que se puede pasar por encima no y cuando tú intentas señalar esto ya viene toda esta tontería de que si la cultura de la cancelación que si me quieres censurar que si eres un totalitario y todo es y acabo de resumir un poquito lo que es la historia podríamos cerrar aquí ahora justifique su respuesta como en los exámenes de la eso qué opináis vosotros de esto y cesar por ejemplo que como lo ves tú esto sí 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 sobre la libertad de expresión es es que es un derecho un derecho humano que se reconoce a perdón mira por ejemplo jorge was the tears comenta el odio es un salen es que tenía tenía el eco perdón así lo que decía que la libertad de expresión es un derecho humano que se reconoce por por la declaración universal de los derechos humanos está en el artículo 19 y es un derecho que tiene toda la persona a recibir información y también expresar sus opiniones y ese es un derecho que muchas muchas veces la extrema derecha quiere quiere usar para censurar a la gente y limitar sus expresiones porque la extrema derecha quiere usar la libertad de expresión para insultar amenazar coaccionar intimidar y también difamar a líderes políticos que sean de partidos opuestos o también a cualquier persona que esté en contra de sus ideales y es el gran peligro que tiene la libertad de expresión por eso a nuestro espacio lo llamamos libertad de expresión porque queremos recuperar esa libertad no queremos que la extrema derecha lo use para su único beneficio que es difundir odio y y amenazar a gente de diferentes colectivos que sean colectivos principalmente de minorías claro y es lo que hace la extrema derecha en todos los países primero atacan a colectivos que sean que sean de inmigrantes que sean mujeres sin protección o que sean por ejemplo personas LGTBI pero luego irán en contra de cualquier persona que no piensen como ellos y ellos usan las redes sociales para difundir esos mensajes de odio y eso no es libertad de expresión porque atacar a una persona o dañar su dignidad o la intimidad de otras personas no se puede incluir dentro de la libertad de expresión y en eso está todo conectado con lo que quiere hacer Elon Musk con Twitter porque ha comprado Twitter para hacer lo que se está haciendo principalmente en Estados Unidos que es dar mayor libertad a los mensajes de odio y de la extrema derecha que no es casualidad que por ejemplo la extrema derecha del partido republicano de Donald Trump crease un movimiento tan fuerte que es el movimiento MAGA y el QAnon que invadiese el Capitolio y eso es una amenaza real que se movió principalmente en redes sociales y no se pudo evitar de ninguna manera y lo que quieren hacer es coaccionar a la gente con discursos de odio en redes sociales pero también generar revueltas y violencia violencia hacia personas de otros partidos políticos pero también hacia personas de minorías y eso es lo que hay que evitar por ejemplo Elon Musk recientemente ha comprado Twitter y Twitter es una plataforma bastante importante es una red social en donde diariamente 217.000 millones de personas usan para comunicarse esta plataforma y si a esta plataforma se la quiere dar la libertad de expresión que por ejemplo Elon Musk tiene en mente puede ser bastante perjudicial porque se puede incrementar los discursos de odio y al final no se les limitará las acciones a gente que difunde odio y también bulos y hay una amenaza también muy grave con los medios de desinformación yo los llamo así porque los medios actualmente no informan, desinforman a la gente o manipulan sus opiniones y estos medios también van a tener bastante relevancia en Twitter ya lo estamos viendo como actualmente numerosos periodistas de diferentes medios o diferentes programas de televisión usan Twitter para tuitear fragmentos o vídeos cortos de sus programas y actualmente no parece que sea algo dañino porque por ejemplo Ana Pastor que tiene 2 millones de seguidores cada vez que pone un tuit al final tiene como 10 me gustas al cabo de una semana o incluso menos lo que va a pasar yo creo que es lo que tiene en mente Elon Musk o su equipo es es que van a intentar fomentar más los tuits de medios de desinformación como puedan ser las grandes cadenas del oligopolio que son actualmente el gran altavoz en los medios de televisión pero se van a extender en las redes sociales porque es actualmente donde la gente va a informarse realmente de noticias y es donde la gente contrasta la información porque no se puede contrastar la información cuando estás viendo la tele y ves diferentes informativos y es el mismo mensaje en el fondo efectivamente si tenéis preguntas porque no quiero alargarme en monólogos podéis hacer preguntas no te preocupes que yo ahora digo yo ahora voy dando un poco de paso a las preguntas mira Jorge Wastedgears no sabemos si es un troll o si de verdad pues preguntas porque no tienes mucha idea el delito de odio claro que es una definición de otra persona es que no es una definición nuestra el delito de odio es una definición judicial ¿entiendes? el delito de odio además para considerarse como tal se considera sobre minorías o grupos sobre los que pueda haber esta peligrosidad ¿por qué? porque alguien esporádicamente puede odiar por ejemplo al hombre blanco en España por ejemplo podría pasar ¿tiene algún poder estructural para ello? no, la verdad es que ninguno no, no hay grupos que persigan que acus vayan a matar hombres blancos ni grandes empresas que lo promocionen ni partidos políticos que vayan a por ellos pero a la inversa sí, claro es que para, claro, esas la base un poco del delito de odio para entender el delito de odio ¿vale? es como si dices, es como si me dices no entiendo por qué la comida para hámster es solo para hámsters ¿vale? es porque se ha hecho para los hámsters ¿de acuerdo? el delito de odio ¿vale? aparte de que está definido a nivel europeo dentro del tribunal de derechos humanos y está reconocido jurídicamente se basa en cuatro supuestos primero, tiene que ser una declaración pública contra... no, no, Jorge, si está bien que pregunte si tienes duda está bien, está bien solamente como ya sabes pues por aquí entran bastantes trolls ¿no? tiene que ser una declaración pública emitida de manera consciente, reiterada y directa de odio, es decir, de ataque, es decir, tiene que ser algo fuerte en principio contra un colectivo considerado históricamente discriminado ¿vale? ni siquiera tiene que ser una minoría per se pero tiene que ser un colectivo vulnerable, de especial vulnerabilidad ¿de qué hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad? es que el concepto de minoría en realidad no está diciendo nada simplemente minoría significa que eres minoritario la clave es colectivo vulnerable cuando hablamos de vulnerabilidad ¿de qué estamos hablando? es que esto es muy importante que por eso, por ejemplo, no puede haber un delito de odio contra la corona española ¿no? porque dices, serán pocos, serán muy pocos pero tienen todo el poder y están protegidos por todo el aparato del estado tienen un cargo honorífico, etc. alguien puede odiarlos, claro que puede odiarlos claro, pero el poder estructural que tiene es muy bajo ninguno exacto, de hecho, pueden haber colectivos minoritarios los ricos son un colectivo minoritario y tienen todo el poder el tema, estos cuatro supuestos los puedes encontrar no se trata de una definición que haya hecho alguien porque se aburra hay trabajos académicos en los que se basan estas definiciones jurídicas que los puedes consultar por no entendernos aquí pero ¿en qué se basa el concepto de vulnerabilidad? aquí vamos al concepto de desigualdad estructural es un concepto que hemos definido, del que hemos hablado muchas veces pero se trata de asumir que socialmente, no os gustó o no hay una serie de actitudes sociales y valores sociales que provocan que ciertas personas por sus rasgos individuales sean cuales sean, género, color de piel, procedencia, etc. se produce una discriminación que no tiene necesariamente que estar sobre el papel sobre el papel puede no existir pero sí que se asume a nivel social sin que nos demos cuenta entonces, un delito de odio implica que se está reforzando esa desigualdad y esto va a venir muy bien a la hora de la libertad de expresión porque el delito de odio no implica muchas veces únicamente un ataque porque esta gente de extrema derecha o que agita este discurso o tiene elementos de este discurso como con determinados influencers o determinados líderes políticos de ciertos partidos no siempre te atacan directamente o sea, Abascal no te va a decir mañana que los negros son inferiores pero sí que te va a relacionar la inmigración con la criminalidad sí que te va a decir cierto influencer que las mujeres tienen privilegios y que están en una posición de superioridad que los negros se llevan todas las ayudas entonces, no es un ataque directo pero sí que estás negando la desigualdad negando la desigualdad estructural sí que estás negando su condición de colectivo vulnerable y eso cuando no tienen todo el poder porque cuando ya alcanzan el poder esas formas las van abandonando por ejemplo, tenemos el caso de ley justicia lo del partido gobernante en Polonia una coalición de derechas pero el principal partido de extrema derecha como era muy... o sea, atacaba especialmente a las personas LGTB pero desde que está en el poder ya es aquello una cosa que claro cada vez va más a cara descubierta incluso el ministro de cultura llegando a decir que las personas LGTB pues no eran personas normales y que no había que seguir que había que acabar con ese término claro que hay que lo decir que había que tratarles de manera diferente porque claro, eran un problema exacto y enemigos de la nación exacto y luego el tema del delito de odio también se divide en dos puntos uno está el discurso de odio y otro está el crimen de odio el agravante es decir, si tú le pegas una paliza a una persona homosexual al grito de maricón se entiende que tu motivación ha sido su condición sexual entonces te meterían la pena o el castigo que te tocara por la agresión con el agravante de que es de delito de odio pero como tenemos a unos jueces muy conservadores claro hemos tenido varios casos donde se ha atacado al grito de maricón o exactamente una frase y cito textualmente te voy a hacer heterosexual a hostias donde el juez ha dicho que ahí no hay agravante de odio que ahí no está demostrado que la condición sexual tuviera nada que ver si la ha visto y ha actuado no ha hecho nada más quiero decir aquí no había una pelea previa también se han dado sí, perdona también se han dado delitos de odio porque delitos de odio como por ejemplo palizas que han terminado en el asesinato de personas del LGTBI y eso también es bastante bastante grave y la justicia no lo ha tenido en cuenta otra cosa interesante es por ejemplo cuando se habla del tema de la justicia con los discursos de odio hay un ejemplo muy importante y muy claro que es cuando por ejemplo Juan Carlos Monedero vinculó a Vox con el genocidio nazi de Alemania y los jueces determinaron que no había ahí delito de odio porque Vox es un partido de extrema derecha y sí que tiene esos vínculos con la extrema derecha pero ojo en España y lo que el argumento que dieron no era un argumento razonable ni se les había atacado el honor como ellos decían que fue bastante llamativo por ejemplo se puede decir que la extrema derecha está vinculada con por ejemplo el genocidio nazi o durante el franquismo los asesinatos de miles de personas que acabaron en cunetas o vamos que de hecho están llenos de nazis a lo mejor si un dios parece interesante podríamos hablar de eso pero vamos porque a Adrián no le gustan mucho estos temas pero empieza a decir nombres de Vox de gente que ha participado en grupos fascistas nefastistas y falangistas y bueno podemos estar en el directo hasta pasado mañana pero ojo con el nombrecito ojo con el tema este porque la ley en España con el tema de los delitos de odio que por cierto aparte del delito de odio como estaba diciendo antes está el discurso de odio que es lo que la extrema derecha cuestiona que es censura que es el hecho de que ciertas opiniones están reforzando la discriminación de ciertos colectivos y de ciertas personas pero ojo porque la ley hay una parte del discurso de odio que tiene que ver con el tema de la discriminación por motivos ideológicos entonces ahí tal y como está redactada la ley sí que es verdad que se puede dar el caso y se ha dado de que gente de extrema derecha o nazis denuncian a una persona por haber discriminado por ser nazi se ha dado en España únicamente que ya sepa por cómo está redactada la ley y con ciertos jueces pues no y por una nota de la fiscalía que ponía como ejemplo del delito de odio atacar a los nazis fue por eso es vergonzoso que yo creo que eso lo llevas a Estrasburgo lo vas subiendo y no llega a ningún sitio pero claro que la fiscalía diga eso vamos me parece increíble luego por el chat están comentando que hay que abandonar twitter y hacer nuestras redes aparte eso es falso es lo que nosotros decimos twitter es posible que se convierta en un vertedero es posible ahora hablaremos de eso pero no hay pero no hay que no hay que abandonarlo porque de hecho es un poco esto es lo que quieren vale lo que es interesante es participar en otras redes como mastodón por ejemplo porque la extrema derecha estaba haciendo esto hasta ahora con redes además bien financiadas como gato parler y no ha servido de mucho entonces claro la izquierda o la gente progresista o la gente que está contra la extrema derecha lo que no puedo hacer es regalarles twitter que va a seguir siendo una plataforma muy potente y virgillar ha dado en el clavo porque es una cosa que yo digo mucho una cosa es que no controlo muy bien como intervenir porque oigo el eco y no sé cómo controlarlo perdonar si interrumpo una cosa interesante de lo que has dicho de abandonar twitter yo estoy totalmente en contra porque twitter twitter fue una gran plataforma que ayudó a partidos de izquierdas como a podemos cuando su formación y también ayudó bastante a difundir las ideas y las propuestas políticas de podemos y fue una gran ventaja al principio a twitter actualmente twitter es un sitio donde hay un montón de bots trolls y gente de extrema derecha que está ahí simplemente para insultar y amenazar y es un sitio que parece bastante tóxico actualmente en las conversaciones yo recomiendo a la gente es generar espacios donde puedan discutir temas abiertamente sin necesidad de insultar de amenazar ni de gritar simplemente generar un debate que es lo que hacemos nosotros en libertad de expresión hacemos un debate abierto donde la gente puede expresarse y debatimos diferentes opiniones y yo creo que al final puede ser también como como estáis haciendo vosotros aquí en este canal en twitch también una una forma de de escapar un poco de la toxicidad que hay en twitter y que va y que va a incrementarse en el futuro debido a la compra de twitter por elan musk efectivamente volvamos un poco al tema de elan musk porque la extrema derecha está como muy contenta es la parte gorda es la parte gorda se puede decir que elan musk es extrema derecha pues no sabemos desde luego que es de derechas que es conservador seguro aparte que es una cosa incluso que él ha reconocido porque por ejemplo el otro día subió subió un un tweet que es muy gracioso adrián no sé no sé si lo podría encontrar pero bueno básicamente el tweet vale lo que decía era que él originalmente era izquierda pero que la izquierda se había ido radicalizando ah bueno pero eso eso lo tocaremos luego no te preocupes vale vale y que él se había quedado al mismo sitio cuando en verdad la izquierda se había radicalizado eso es mentira no ha pasado justo lo contrario pero bueno lo tocamos luego que ese tema quiero quiero hablar pero bueno la extrema derecha está muy contenta con la compra de más no de hecho si tú entras en el twitter de más bueno comentarios tweets haciendo montajes con él y con bolsonaro con él y con tram haciendo limitas con el make american great again no bueno todo esto si lo que quieras de hecho por ejemplo bolsonaro nada más compró más el twitter le crecieron los seguidores 60.000 en dos días vale el 90% bots aproximadamente o sea que se espera que sea un cenagal para entrar ahí y de estudo todo si de hecho bueno lo interesante de Elon Musk es que bueno él llega no porque vamos a vamos a hablar un poquito creo yo que sería lo ideal de que piensa él o sea que él ha expresado con su compra de twitter y luego que hay detrás porque esto es muy muy importante ¿no? ¿cuál es su discurso y qué hay detrás o por lo menos qué puede haber detrás o por lo menos qué es lo que hemos averiguado y qué podemos debatir aquí por un lado él piensa que no hay libertad de expresión ¿vale? que no hay libertad de expresión en twitter y que el twitter tiene muchas cosas malas de hecho es sorprendente que en algunas cosas tiene razón por ejemplo él dice que algunos de los cambios que quiere introducir es que quiere eliminar los bots y las cuentas falsas que hayan que dices vale que eso es una línea de flot es un torpedo contra línea de flotación de la extrema derecha que dices vale te lo compro ok compro luego que quiere hacer como facebook y acabar con el anonimato y poner nombres y apellidos y que la gente esté identificada que dices bueno ahí puede haber debate hay gente que piensa que hay que defender el anonimato de las redes hay gente que piensa que así puede haber menos acoso o menos conductas tóxicas al estar identificado o hay gente que piensa como yo que todo el mundo buscará una trampa para permanecer anónimos como pasa en facebook pero bueno puedo entender que eso no es afinar ninguna ideología concreta sí que puedo obedecer a los intereses de Elon Musk de controlar cierta información pero bueno al final el que se crea una cuenta de twitter pues tiene su correo o tiene su IP o tiene sus cosas y lo del nombre y apellidos pues al final eso es una cosa que se diluye de hecho lo de los nombres y apellidos te puede ayudar a lo segundo a identificar bots y tal o no porque eso también se puede disfrazar luego también quería introducir el poder editar los tweets eso va a ser muy complejo bueno editarlos y quitar la limitación de los tweets eso yo creo que no lo va a poder meter porque eso es muy complejo porque en todas las redes se puede hacer eso fácilmente pues porque el funcionamiento no es igual el funcionamiento de twitter tú imagínate que te pones a editar comentarios de hilos y de conversaciones es complicado o sea en twitter el factor conversacional es mucho más importante que en cualquier otra red social creo yo creo yo a lo mejor si queda la opción de editarlo durante la primera media hora pues si te has equivocado y corregir algún error o antes de que alguien te responda y luego si alguien responde ya no se puede editar no sé cómo lo hará luego lo que sí que veo una locura un poco es el tema de no limitar los tweets pero bueno son cambios que bueno digamos que no no tienen componente ideológico pero aquí lo interesante es que dentro de esos cambios está el tema de de proteger de verdad la libertad de expresión la cosa es que ese discurso se apoya directamente sobre lo que piensa la extrema derecha de twitter además tal cual que además desde que le cerraron la cuenta a Donald Trump por contravenir las normas de la comunidad una y otra vez ha habido hasta protesta de hecho hay muchísima gente baneada militantes de extrema derecha incluso neofascistas y neonazis que les han tirado y les han baneado la cuenta por incitación al odio pues bueno hay gente que por ahí que pedía incluso atacar a activistas del Black Lives Matter y que los han baneado y que ahora están volviendo algunos han vuelto ya otros están pidiéndolo y algunos han escrito incluso directamente al entorno de Elon Musk para poder volver por supuesto desde grupos negacionistas conspiracionistas que están bastante controlados en la red social también y que tiene mucha relación con la extrema derecha lo mismo han aplaudido esta medida pero es que además quien está detrás de la compra de Twitter porque no solamente está no solamente está Elon Musk está en gente del entorno de la llamada Paypal Mafia que es una serie de magnates del sector tecnológico que hicieron fortuna y que proceden de la empresa Paypal de esta empresa que permite los pagos que son como Peter Thiel y bueno otra serie de personalidades que han mediado aparte de el principal inversor de Elon Musk y el propio Jack Dorsey de CEO y cofundador de Twitter han mediado para ver en que términos esa red social se iba a comprar que además la quieren sacar de bolsa y te lo agitan como diciendo mira para que veáis que no queremos ganar dinero con esto bueno vale que a lo mejor no quieres ganar dinero con esto porque además ha comprado ha vendido una parte de Tesla para comprar Twitter pero vamos no me vendas tampoco que lo que tú vas a defender aquí es esa libertad de expresión equidistante de la extrema derecha de que aquí se va a permitir todo en nombre de la libertad de expresión cuando a lo mejor punto uno esta idea está sostenida por un interés ideológico y punto dos y punto dos yo creo que también hay un interés personal porque no olvidemos que quien maneja una red social maneja toda la información que circula por ella ya lo hemos visto con Mark Zuckerberg como incluso fue a juicio por el tratamiento que hacía de los datos de los usuarios de Facebook efectivamente no y en ese aspecto el tema de más que más no es ningún amante a libertad de expresión no es un tío que defienda a los periodistas a muerte de hecho a varios periodistas que han ido contra él o han descubierto sus cosas les ha intentado hundir la vida o simplemente les ha molestado que esto hay que tenerlo muy en cuenta y luego por aquí comentaban que creo que Elon Musk que está por encima de la izquierda y la derecha creo que le importa más bien poco la ideología política eso con Musk a día de hoy es imposible creérselo o sea hace unos años despistaba despistaba bastante pero aparte de que se ha demostrado a favor de Trump vale o sea él sus comentarios están muy cargados de parte de ideología de extrema derecha tiene un montón de seguidores de este de este grupo vale o sea un montón de memes a los que responde comentarios de él respondiendo activistas de extrema derecha dándoles la razón en cosas vale o sea que es poco poco posible luego más está también fue una de las personas que fundó que estuvo financiando el freedom convoy el convoy de la libertad este de Canadá que era para 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 protestas por la vacuna y que se descubrió que estaba toda la extrema derecha además americana financiándolo pues bueno más fue uno de los financiadores y que los pillaron con banderas nazis y tal o sea que que mucho ojo sabes con intentar decir no es que más luego también han comentado que si es verdad que los antiguos dueños de twitter eran millonarios saudíes los antiguos dueños de twitter que tampoco eran en los ángeles eran algunos fondos de inversión grandes y el mayor activista era un príncipe saudí pero que tenía un 5% pero hasta esta gente por lo menos quería acogerse a las lógicas del mercado es decir sabían que se convierte en un lodo azal de odio como gab pues esto daba menos dinero que que no lo sea pero mira el concepto de la libertad de más cuál es que te va a sacar a una empresa que genera mucho dinero de bolsa ojo es decir para que no obedezca a las lógicas de mercado y a una junta de accionistas sino que obedezca a sus intereses que es bastante bastante grave y lo gracioso de esto es que a la extrema derecha le parece muy bien y sobre todo a los liberales y a los libertarianos a esta gente que está tan a favor del mercado y de la mano invisible y de tal pues a eso les parece muy bien que este señor se quede la empresa la saque del mercado y haga lo que quiera con ella que también tiene sentido que los multisigionarios hagan lo que les da un poco la gana y tú que piensas un poquito de todo esto César quería decir también en lo que estáis hablando me parece muy interesante todo lo que decís y lo cierto es que Elon Musk ha comprado Twitter para efectivamente poder tener totalmente el control de la plataforma la cuestión es que va a hacer con esa plataforma donde 217 millones de personas diariamente usan para comunicarse una plataforma donde se han impulsado numerosos movimientos sociales como los hemos visto en Chile y en numerosos países movimientos sociales desde la izquierda pero también desde la extrema derecha y en Europa realmente Twitter no se usa tanto para temas de comunicación por ejemplo el 90% de las personas que usan Twitter lo usan para temas políticos pero en Norteamérica es alrededor de un 12% y en Reino Unido es alrededor del 14% pero en África es del 35% y eso es bastante importante tener en cuenta para cuestiones de cómo se puede usar una plataforma para controlar también las opiniones de la gente porque los oligarcas en todos los países controlan la información controlan el flujo de información y de los temas de los que se habla en España tenemos el oligarca como diferentes oligarcas pero principalmente el más importante de todos es Florentino Pérez pero oligarcas internacionales también como en Estados Unidos y las más quieren controlar el flujo de la información y de lo que se va a hablar en temas políticos pero también en diferentes temas y el algoritmo de Twitter al final puede usarse para diferentes fines que no sean simplemente para apoyar la libertad de expresión que ellos hablan puede usarse el algoritmo para fomentar más los mensajes de los medios de desinformación pero también para fomentar mensajes de partidos políticos que no sean afines al tuyo por ejemplo en YouTube hemos visto el ejemplo claro como en 2015 en YouTube se cambió el algoritmo y ese cambio fue bastante devastador para mucha gente porque si tú seguías por ejemplo canales de YouTube que eran de temas de izquierdas al final lo que pasaba que con el cambio de algoritmo tenías más mensajes o más solicitudes para ver diferentes temas que sean de políticas pero también de políticas de derechas y eso al final es bastante molesto cuando no estás interesado de escuchar o seguir un canal de derechas al final es que tienes que bloquearlo porque si no te va a aparecer continuamente en tus propuestas para ver en YouTube y lo mismo pasa con canales de medios de información que continuamente aparecen en tu pantalla de YouTube y lo que puede pasar en Twitter es que en el futuro cuando cambien el algoritmo aparezcan más mensajes de partidos de derechas que a lo mejor no estás siguiendo pero en tu timeline puede aparecer mensajes por ejemplo de Abascal o del Partido Popular que porque son temas de política el algoritmo te lo va a recomendar y te va a forzar a ver esos mensajes aunque tú estés siguiendo canales o cuentas de izquierdas eso eso lo hemos visto también la semana pasada de hecho la semana pasada de hecho estuvimos hablando sobre el tema de los algoritmos que de hecho YouTube ya no usa algoritmo usa redes neuronales que no es lo mismo que un algoritmo y de hecho Twitter lo reconoció abiertamente el equipo de Twitter hizo una investigación y reconoció abiertamente que su algoritmo beneficiaba el discurso de la derecha que no sabía bien por qué pero que reconocía que esto era real independientemente de que digan la verdad o no hay un por qué de por qué el discurso de la extrema derecha puede ser beneficiado por el algoritmo o por una red neuronal y es porque al final las empresas las redes sociales por lo menos YouTube y Twitter buscan maximizar sus beneficios y cómo se maximiza manteniendo a la gente pegada viendo su contenido cuanto más mejor y claro el contenido más emocional el contenido más enérgico el que más te mantiene pegado a la pantalla es el que más se beneficia y esto implica que muchas veces el contenido político más radical es el que más te tiene pegado a la pantalla pero es que además con el tema de las redes neuronales se ha metido un factor azar donde se premian unas cosas y se castigan otras y en un momento dado pues eso a mí por ejemplo me pasa que me llegan vídeos de extrema derecha de que si el periodista camorrista que si el azote de los progres pero esto esto porque me llega a mí yo lo ignoro y hasta me llega junto a toda la temática de política un montón de vídeos de periódicos y de tal y evidentemente esto lo comentaba flaps y el otro día que creo que lo ha dicho por ahí te llegas también en vídeos que dices que esto bastante ridículo sí que es verdad que luego pues tanto facebook como algunas redes sociales como youtube han censurado cierto contenido por ejemplo con el tema de la pandemia sí que es verdad que ha encapado mucho todo el tema del negacionismo con del cobi y tal pero a lo mejor que tenga que vender que tenga que venir una pandemia mundial para que tú te plantees cortarle el grifo a ciertos contenidos que no es que los censurara les quitaba la moneta la monetización les hacía saduban y en el peor de los casos a lo mejor te los bloqueaba pero es que a veces ni eso ni eso hay mucho más controles por ejemplo para el tema de que no pongas una canción con copyright que para por ejemplo el tema del odio que es una cosa que si es verdad que si la denuncias bastante al final te la reportan lo que lo que llaman cultura de la cancelación desde la extrema derecha que de hecho podemos hablar también que no lo hemos comentado yo creo que si un poco porque esta gente claro habla constantemente de que existe una cultura de la cancelación que además lo interpretan como una cultura que viene desde la izquierda o los progres contra las voces conservadoras y dices de primeras que tendrán que ver los progres y la izquierda con la posesión de grandes redes sociales digo yo que ninguna es decir conocemos poco de la ideología de muchos multimillonarios pero la verdad es que es poco creíble que BlackRock que el millonario este saudí o que Mark Zuckerberg sean de izquierdas de hecho Zuckerberg hasta que le obligaron básicamente tras la derrota de Trump al que tenía de uno de los vicepresidentes era un conservador que gobernaba con Bush y que de hecho este hombre tenía informes internos de que el conservadurismo salía beneficiado de los bulos y que reducir el tema de los bulos afectaría el éxito del partido republicano en redes y dijeron que nada igual que eso me van a tocarlo hasta que no salió Trump de la Casa Blanca vamos el tema este entonces claro y luego es muy gracioso como te dicen que bueno estas voces conservadoras son canceladas en redes y dices pero canceladas de que o sea posiblemente la mayoría de grandes influencers youtubers políticos la mayoría son de extrema derecha o de derechas no es que hayan muchos más que de izquierdas que hay muchos más en líneas generales esto además se mostró en un gráfico que era de expertos en ciencias sociales y divulgadores de ciencias sociales y era muy gracioso como habían muchos más expertos en ciencias sociales de izquierdas y muy pocos divulgadores y de derecha y de extrema derecha había muy pocos expertos en ciencias sociales pero eran todos divulgadores ¿no? esto era curioso y es que me hace muchísima gracia que nos acusan porque eso luego lo veremos nos acusan de utilizar la victimización como identidad claro y eso te lo dice una persona con un discurso muy cercano a la extrema derecha y dice tócate los huevos tócate los huevos el que no para de señalar a los demás que si la generación de los huesos de los huesos que si la generación de cristal que si la cultura de la cancelación que si me censuran que si me señalan que si no sé qué no sé cuántos es que no tiene ningún ningún sentido ningún sentido porque luego pero o sea es que lo de la cultura de la cancelación a mí me gustaría saber a ver es evidente que ha habido muchas veces juicios públicos ante un delito o ante la sospecha de ciertos delitos cuando ha habido cierta sensibilidad eso está claro que ha existido sobre todo ha sido en momentos muy puntuales con personas famosas y sí que es verdad que luego les ha costado encontrar trabajo y tal y vale sí que es verdad por ejemplo ha pasado con Kevin Spacey y con algunas cosas pero llamarle cultura de la cancelación como si fuera una cosa que pasa de normal que si tú dices cualquier cosa estás canceladísimo o sea si se utiliza como una broma de wow estás canceladísimo a las dos semanas se ha olvidado todo el mundo efectivamente además quién está cancelado es decir porque se supone que las voces muy conservadoras y que son políticamente incorrectas es decir que dicen barbaridades sin parar que teóricamente no están bien aceptadas socialmente están canceladas si me oís creo que lo he arreglado quiero decir sobre la cultura de la cancelación es un tema importante porque lo usan para cancelar simplemente voces de izquierdas porque no 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 son tolerantes con discursos que sean contrarios a ellos no son tolerantes con diferentes opiniones y no son son personas que no son tolerantes por ejemplo con personas LGTBI no son tolerantes con las mujeres o la violencia hacia las mujeres no son tolerantes contra los inmigrantes no son tolerantes contra los niños sin padres que tienen que ser protegidos por el gobierno no son tolerantes con ningún tipo de de mentalidad o de diferentes tipos de opiniones y al final lo que quieren es que que se cancelen todas las 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 alternativas a a a a un debate a un discurso con diferentes opiniones y que solamente su opinión o su su forma de ver las cosas que es siempre muy cerrada y muy conservadora sea la la dominante al final sí y además retuercen una cosa que a mí me da mucha rabia y que y que lo lo comentaré en el en la en la en la sección del final que es que confunden el ataque o el señalamiento a una actitud con el ataque y el señalamiento a una idea es que me cancelan o me censuran por mis opiniones por mi manera de pensar es que mi manera de pensar es políticamente incorrecta y no está permitida y dices y dices es que no tiene nada que ver con eso evidentemente tus ideas me parecen aborrecibles e incluso peligrosas pero va más allá va con una cuestión de actitud y de conducta frente a cómo afrontas un debate y cómo afrontas la rivalidad política es decir ya de por sí podríamos hablar de hasta qué punto permitirte decir como cierto personaje del que hablaremos después que las mujeres en este mundo tienen privilegios o que las mujeres en España gozan de muchos privilegios y que por lo tanto por definición la desigualdad estructural no existe y que el feminismo se lo está inventando todo porque le apetece porque se aburre como todos los informes habría eso eso habría que debatirlo pero es que a esto se suma una actitud que me dicen es que no queréis debatir conmigo es que no queréis compartir espacios conmigo es que me señaláis como una persona no válida para debatir es que el problema esto lo hablamos la semana pasada o la anterior también cuando estuvo Blissey aquí el problema es que va más allá es que debatir contigo implica no solamente hacer frente a un montón de falacias y no llegar a ningún sitio porque al final no vas a llegar a un punto de acuerdo en realidad pero bueno esa parte aún sería opinable sino que encima esas personas con ese discurso muchas veces está detrás directa o indirectamente de ciertas conductas tóxicas que serán en redes sociales y que evidentemente la toxicidad en redes sociales no tiene ideología pero sí que hay ciertas ideologías hacia las cuales hay más afinidad esa toxicidad se da de manera clara y no tienes que ir más a pensarlo para comprobar esto solo tienes que irte a un vídeo de youtubers de izquierdas a otros youtubers de derechas y comparar los comentarios pues es que no hay que hacer nada más no hay que hacer nada más la cuestión la cuestión es que se debate porque muchas veces es un debate en torno a bulos y mentiras cuando cuando se dicen por ejemplo que los inmigrantes se llevan el 100% de las ayudas o los inmigrantes son el 100% de los violadores al final que qué debates estamos haciendo si se usan las mentiras y los bulos para hacer para hacer causa política no se puede debatir con personas que mienten no se puede debatir con personas que usan las mentiras como herramienta política porque no no se puede hay que debatir con ellos con datos y sobre todo hay que usar datos económicos cuando te vienen a contar que por ejemplo una persona se está muriendo o se está ahogando en el mar mediterráneo no se puede entrar en un debate de si esa persona que se está ahogando ahora mismo tiene el pasaporte español o no hay que ir a ayudarla y cuando una persona está en un debate con la extrema derecha y empiezan los bulos y las mentiras lo que hay que decir mira lo que es un hecho es que el partido este de la extrema derecha de POS y el partido popular han votado en contra de ayudas a los autónomos han votado en contra de extender los ERTE durante la pandemia han votado en contra de subir el salario mínimo interprofesional a mil euros han votado en contra de muchas cosas que puedan ayudar a la gente en diferentes temas sociales y también en temas económicos y no se puede estar con los discursos de odio que lo que generan es odio hacia personas que son vulnerables y son colectivos que hay que proteger porque al final van en contra de ellos pero hoy es en contra de ellos mañana es en contra de cualquier persona que no piense como ellos efectivamente a mí por ejemplo además sobre el debate debatir con la extrema derecha lo de compartir espacios que es lo que estamos más en contra me gusta una frase de S.T. Melkuran que es una periodista si no me equivoco bueno una periodista no me acuerdo ahora mismo del país creo que está no sé es Oriente Medio o no perdón es Turquía es Turquía ahora que pienso me gusta una frase suya que es la de debatir con la ultraderecha es como jugar a la cerveza contra una paloma la paloma derribará todas las piezas se cagará en el tablero y luego saldrá volando atribuyéndose orgullos a la victoria y dejándote a ti la tarea de tener que limpiar la mierda esta frase tiene muchos años vale y claro se volvió muy famosa cuando llegó el auge de la extrema derecha ¿sabes? porque esta frase es bastante anterior y era un poco exactamente ese debate el debate este lleno de falacias de bulos que va a la confrontación por ejemplo me acuerdo del debate Trump vs Biden Trump no quería debatir nada Trump lo que quería era sacar de quicio a todo el mundo gritar interrumpir decir sus decir sus mentiras y que no hubiera ningún debate sino seguir polarizando ¿no? esto es un poco lo mismo exactamente lo mismo y con el tema de la cultura de la cancelación que es un poco lo que estábamos es que la cultura de la cancelación tú los ves y dices no existe si la cosa es que se censuran las voces conservadoras por decir mensajes conservadores ¿cómo es posible que esas voces conservadoras censuradas sean segundo y tercera fuerza en la mayoría de países están censuradas como que son segunda y tercera fuerza ¿cómo es posible que los youtubers políticos de España la mayoría sean de extrema derecha o alineados con la derecha pues están censurados y son políticamente incorrectos y no nos oye nadie y después si es que aparecen hasta en televisión si además es muy gracioso como la extrema derecha va de antisistema ¿no? del sistema contra nosotros y dices y dices no tú puedes luchar contra una parte de los liberales que a lo mejor no les gustas por lo que sea pero ojo que luego tienes a un montón de las élites conservadoras financiándote que no es ni a Izquierda Unida ni a Podemos aquí le estaba soltando pasta al corte inglés o multimillonarios de Irán para que hiciera sus cosas que casualmente los partidos de izquierda nunca se encuentran multimillonarios financiándoles pero de extrema derecha a multimillonarios muy bien posicionados detrás de grandes empresas y oligopolios vaya casualidad que estén siempre ahí y luego claro van de antisistema entonces eso la cultura de la cancelación como ellos la comentan que es una falsedad le cogen datos aislados y luego una cosa que usa el nombre es que Trump y al vicio se echaron de redes y de sombre Trump ha sido un tío que casi provoca una guerra civil pero bueno ya sin entrar en eso a esta gente la censuran o la echan efectivamente por incumplir reglas como me pasaría a mí si es que claro lo que quieren hacer es no no yo lo que quiero es incumplir todas las reglas del sitio y ya está y que aquí no pase nada y te preocupes y las reglas son iguales para todos otras cosas que podamos hablar de si las reglas son más o menos justas pero es que nos afectan a todos pero que no te afectan a ti nos han hecho para ti ¿no? es más que eso yo creo que la cultura de la cancelación es una especie de escudo defensivo que ellos usan realmente lo que quieren es cancelar otras voces no quieren cancelar no quieren que ellos no están preocupados porque ellos sean cancelados lo que quieren es usar eso para cancelar otras voces ya lo estamos viendo en los medios de desinformación como por ejemplo las voces progresistas prácticamente no existen hablamos con Juan Carlos Monedero que nos dijo que abandonó todas las tertulias de televisión y actualmente no hay voces progresistas en las tertulias de televisión simplemente hay extrema derecha y derecha y prácticamente es lo que tenemos en los medios de desinformación a lo mejor hay un tertuliano del PSOE pero yo al PSOE no lo considero tampoco un partido de izquierdas entonces lo que se ha hecho que se habla también mucho del cordón sanitario a la extrema derecha en el parlamento de los diputados o en diferentes diferentes sedes institucionales al final lo que se ha hecho ha sido un cordón cordón sanitario a las voces progresistas en los medios de desinformación y lo que nos queda es simplemente tertulias donde se está atacando a los partidos de izquierda desde la extrema derecha desde también la derecha del PP y desde también la derecha de los tertulianos del PSOE entonces realmente no hay no hay un discurso progresista en los medios y la cultura de la cancelación al final va a cancelar las voces de izquierda y Donald Trump le eliminaron de Twitter yo lo lamenté mucho porque Donald Trump realmente tenía que haber seguido en Twitter y lo que tenían que haber hecho es lo que estaban haciendo poner las etiquetas y que cuando alguien pone un tweet que esté lleno de mentiras o sea simplemente un bulo que se ponga una etiqueta y que se diga esto es mentira que este es un bulo según tres agencias de verificación por lo menos que se diga que se quede bien claro que la gente cuando va a ver ese tweet o cuando lo va a leer que sepa que es mentira lo que está leyendo porque tenemos tenemos categorías cuando vamos a un restaurante y es un restaurante de cinco tenedores cuando vamos a un hotel es un hotel de cinco estrellas porque cuando abrimos un medio digital o un periódico porque no sabemos si ese periódico es 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 una es un buen periódico es un buen medio de información o es simplemente basura periodística de las cloacas del estado que información estamos recibiendo esto es muy importante y a mí me preocupa y también preocupa al 82% de los españoles que según el eurobarómetro ese porcentaje de españoles decían que la desinformación es el principal problema en este país y que se está haciendo nada absolutamente nada además que es que quiero decir tienes toda la razón con lo que has dicho de silenciar las voces progresistas no porque dices yo a periodistas que ya han echado conozco a Antonio Maestre a Miquel Ramos y a poco más al periódico que está el periódico con más visibilidad en todos los medios es Ok Diario que dices porque Ok Diario que es el periódico de los más radicalizados está presente en todas las tertulias porque en todas justamente de eso hablamos también en nuestro espacio Libertad de Expresión con Julián Macías que nos decía exactamente lo mismo Ok Diario es el más presente pero es que está a años luz del segundo que podría ser el país pero es que prácticamente el país no está en nada representado es que Ok Diario tiene tanto Eduardo Inda como la 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 subdirectora María Claver también tiene el tiene diferentes diferentes periodistas el como es Fuente no el Montevacinos o ahora no me acuerdo el nombre pero sí que hay sí que hay varios que que algunos de ellos incluso llegaron a acosar a los hijos y la niñera de Pablo Iglesias e Irene Montero y es y ese es un problema y estos y estos medios de la extrema derecha tienen incluso acreditación como medio periodístico en el Congreso de los Diputados y gente como Javier Negre que ha sido condenado varias veces por mentir y desinformar en diferentes sitios esa persona está acreditado como periodista en el Congreso de los Diputados para hacer preguntas a la gente que está representándonos en el Congreso de los Diputados y para luego difundir mentiras y odio efectivamente no quiero decir desde luego están muy presentes y y sobre esto la verdad es que lo comentaban por ahí no que es raro un programa de política donde no estén presentes uno o dos miembros de OK Diario cuando la repercusión de OK Diario no es esa y eso es porque el poder no sabe que la extrema derecha es una opción es decir que con la izquierda de verdad desde la izquierda a la extrema izquierda no puede entenderse vale están totalmente en contra de eso la extrema derecha no es lo favorito para el poder yo creo que para el poder económico no es lo favorito porque prefieren un escenario dominado por una derecha más institucional vale pero con la extrema derecha pueden reaccionarse perfectamente y de hecho es que suele que ver los medios o sea es que por ejemplo lo de Risto Mejir es exagerado es decir cuántos políticos del PP y de derechas hay trabajando en ese programa vale y cuando te lleva alguien progresista te lleva a lo más rancio que haya del Partido Socialista y todo el rato atacando a Unidas Podemos Antena 3 ya ni lo digo porque Antena 3 ya está claro que toma el camino de Serrano a Fox Española no pero hasta en Telecinco ahora están dando dando charlas o sea dando voz y voz a voz a voz y en cambio encontrar a alguien de izquierdas es complicadísimo está está claro que los poderes económicos del país y de buena parte de Europa ya han puesto toda la carne en el asador han comprado mucha carne y la van a asar en el discurso de la extrema derecha porque entienden que es lo que lo que está funcionando y les da igual las consecuencias lo que quieren es mantener los privilegios y seguir ganando pasta y si para eso hay que poner a Indra diciendo chorradas o a Maruenda o a quien sea que encima generan audiencia porque también hay que pensar que los que los hooligans la gente cuanto más exagerada es y más emocional es más audiencia trae yo estoy yo estoy convencido de que Ok Diario puede tener mucha mano con los medios de comunicación pero que hay mucho personalismo y mucho fan de Indra y mucha gente que lo ve por como habla que eso atrae a la audiencia si traigo a Indra tengo más audiencia pues lo traigo me dan igual las consecuencias que eso pueda tener voy a convertir los debates políticos en tertulias absurdas donde la gente se pegue cuando los gritos y lo voy a desvirtualizar todo y los buena parte de los streamers youtubers influencers de extrema derecha son tres cuartas partes de lo mismo aquí los hemos analizado muchas veces voy a decir eslóganes falacias voy a calentar calentar y calentar la olla hasta que explote porque eso me da audiencia por eso le llamamos muchas veces monetizadores del odio porque eso me da audiencia eso me da dinero y además son ideas pues que más o menos puedo compartir evidentemente nada blanco negro no todo el mundo cuadra en esto unos más otros menos y habría que ver caso por caso pero que si lo vemos en conjunto está claro esto es un tren que arrolla y estamos aquí debatiendo de si el tren que lo está arrollando todo pues bueno si me puedo quejar de que me está arrollando no de que no puedo hablar de si lo paro o no porque entonces soy un censor pre aquí estamos un poco hablando de defendernos frente a lo que es claramente un ataque a todos los niveles y parece que la víctima son ellos por ahí han dicho en el chat una cosa muy interesante que es que hay que diferenciar victimización de ser una víctima o sea que una víctima se queje de que es una víctima no es victimizarse victimizarse es cuando no eres la víctima y te arrobas ese y te arrobas ese papel es que me quieren censurar pero que estás diciendo pero si te estás ganando la vida diciendo tontería a través de redes sociales como como que te están censurando por ejemplo hombre es que por ejemplo luego hay haya gente de izquierdas o feminista o lo que sea que le dedican una cantidad de vídeos una cantidad de comentarios y dices no es que me has dicho no se que luego te quejas de que de que decimos una cosa y te molesta y luego a la inversa la reacción no es nada simétrica nada simétrica dices que somos antisistema lo políticamente incorrecto tú no tienes ni puta idea de lo que es ser políticamente incorrecto políticamente incorrecto es el que se pegaba de hostias contra la policía por defender tus putos derechos políticamente incorrecto es el que va a la huelga de Cádiz a defender lo suyo y a enfrentarse a una tanqueta de la policía que luego los medios ni lo sacan esa es la gente políticamente incorrecto son los mineros de Asturias montando barricadas esos son los políticamente incorrectos no tú diciendo que las mujeres son privilegiadas sentadito a través de tu canal de youtube vamos a decir las cosas claras hostias que joder al final llega un momento que 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 te cabreas que le estás haciendo el juego al poder y te venden que son antisistemas tú no sabes lo que es el antisistema chaval a ver no no son antisistemas en muchos sentidos y lo que lo que usan es una estrategia muy clara saben que no pueden defender las mentiras que usan los datos totalmente manipulados que no están en ningún en ningunas estatísticas todo lo que dicen son prácticamente mentiras y manipulaciones y lo que hablabais antes de Eduardo Inda es un tema bastante preocupante porque va a tertulias de diferentes de diferentes medios especialmente en la sexta donde dice mentiras y y y lo que es y lo que decís vosotros de provocaciones realmente no son provocaciones lo que hace es una estrategia muy clara de desviar el foco de atención si si en una tertulia se dedican eh hora y media a a debatir bulos y mentiras y y ataques personales y y difamaciones e insultos si dedican tanto tiempo a eso al final dedican como 10 minutos a hablar de la corrupción del PP o incluso menos o dedican 10 minutos a hablar de políticas sociales que esté llevando a cabo el gobierno y ese es el gran problema que se que se invisibiliza numerosos temas que deberían de tratarse y que son muy importantes y al final de lo que hablamos es si Eduardo Inda ha dicho esto o si ha insultado a tal persona o si ha presentado eh eh las una una cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas que que tenía unas líneas montadas en PowerPoint y y eso y eso son las mentiras que usan continuamente y la gente le entra al juego y tertulianos como mencionabais Antonio Maestre y muchos más que van a tertulias a dedicar horas a discutir bulos y mentiras cuando deberían discutir la corrupción evidente del PP que ha sido condenado numerosas veces incluso a nivel nacional en un partido político prácticamente no se habla nada de eso es totalmente invisibilizado y los medios tienen gran culpa de todo lo que se invisibiliza desde los ataques que hay hacia la izquierda y los medios tienen un alto poder debido a que están totalmente comprados por el PP la publicidad institucional que usa el PP para financiar a medios como OK Diario es muy importante por ejemplo de Madrid el alcalde de Madrid dio 137.000 euros a OK Diario incluso el ayuntamiento la comunidad de Madrid incluso dio mucho más y al final que pasa que si alguien del PP incluso dice algo en contra de Ayuso es eliminado al momento en menos de una semana como pasó con Pablo Casado eso fue en menos de una semana tú imagínate lo que vivió Pablo Casado en menos de una semana lo ha llevado viviendo Pablo Iglesias durante durante ocho años es tremendo efectivamente efectivamente tienes toda razón bueno por ahí Adrián te felicitan por tu artículo de las falacias de la derecha ha estado muy bien son artículos lo recomiendo re Patrick nada buenas noches y descansa nos también te queremos y nada vamos a ir un poco cerrando el debate no últimas preguntas por si queréis comentarle algo a César no y recordad que es tu espacio libertad de expresión en Twitter bueno yo pues un poquito como conclusión un poco de lo que hemos estado hablando la verdad es que el significado que le da que le da la extrema derecha la libertad de expresión en muchos casos es tan solo una excusa para poder decir sin tapujos lo que es un discurso de odio y luego acusarte si hablas de eso si intentas decir oye que eso está mal de que le estás censurando y nosotros como siempre digo el gran problema de los discursos de odio no es tan solo el discurso en sí vale porque bueno si al fin y al cabo fuera un discurso que tú dices enfadado o por lo que sea y no tuviera eco el problema es que los discursos de odio lamentablemente la mayoría de veces acaban transformándose tarde o temprano en delitos de odio es decir primero ocurre el calentamiento de la sociedad por así decirlo y después posteriormente pues empiezan los actos terroristas los ataques las agresiones y por eso se intenta limitar los discursos de odio porque es una barbaridad ¿qué va a pasar ahora? yo particularmente soy muy negativo ¿no? con el futuro de Twitter pese a que Elon Musk que está intentando dar un poco una de cal y una de arena ¿no? está claro ¿qué son las motivaciones que le han llevado a comprar Twitter? está claro ¿qué personas hay detrás vinculadas al Trumpismo y a la extrema derecha como por ejemplo toda la Paypal mafia que además está vinculada directamente o sea son prácticamente de hecho mucha gente los llama activistas de extrema derecha ¿no? estos multimillonarios y entonces la transformación de Twitter posiblemente va a favorecer a toda esta gente ahora la solución es abandonar Twitter ni mucho menos o sea eso es lo que ellos querrían ¿vale? si Twitter se convierte en tan tóxico que se convierte en un gap quizás sí que se abandone pero se abandone de manera masiva que hay sí que puede ser interesante abandonarlo pero mientras Twitter siga siendo una de las plazas más importantes de debate público donde hayan muchos periodistas y profesionales y tal hay que seguir ahí dando también la guerra cultural por ese lado y no cederle vamos ese pedazo de espacio a la derecha hay muchas cuestiones sobre Twitter en el futuro y yo apuntaba a una de ellas que es lo que pueda ser lo que pueda ser Twitter que sea algo parecido a YouTube donde nos van a aparecer numerosas veces mensajes de partidos políticos que no nos interesan pero como estamos a lo mejor leyendo temas de política pues nos aparecen o si leemos temas de feminismo pues nos aparecerán pues las políticas feministas de ciudadanos que no existen y pasará eso otra cosa que pueda pasar lo estamos ya viendo que es que en Twitter tú puedes promocionar un tweet que aparezca mucha gente o que esté en el timeline de gente durante más tiempo y para eso hay que pagar y quién puede pagar pues a lo mejor medios de desinformación que van a pagar por promocionar más sus tweets y al final tu timeline van a ser simplemente vídeos cortos de diferentes programas de televisión por ejemplo Ana Rosa el programa de Ana Rosa pues a lo mejor si hacen 15 vídeos en un día pues a lo mejor tu timeline está plagado de esos vídeos y tienes menos tweets de tus amigos por ejemplo eso puede pasar y quién puede pagar por promocionar unos tweets pues las grandes cadenas no vas a ser tú que puedas promocionar a lo mejor un tweet donde cuentas un chiste ese es un problema que puede pasar en el futuro y el último problema es que que se eliminen numerosas cuentas de izquierdas y la censura en Twitter la estamos viendo diariamente como numerosas cuentas por ejemplo la de Isabel Ayuso Fake ha sido eliminada numerosas veces y es una cuenta donde destaca la corrupción de Isabel Ayuso y lo hace en forma de parodia y no se va y no se va a tolerar por ejemplo en Twitter que hagas parodia a lo mejor de un político porque porque en cierto modo lo estás difamando aunque sea un político corrupto que ha dado comisiones a su hermano o a su primo o a los amigos o a los socios de tu madre y demás esos son numerosos problemas que van a pasar en Twitter en el futuro y en cuanto cambien el algoritmo nos olvidaremos de Twitter como una herramienta para comunicarnos con amigos y simplemente como una herramienta donde ver las últimas noticias de periodistas que escriban tweets en Twitter y hay numerosos periodistas que ahora mismo se están metiendo más en Twitter son muy activos más en Twitter y están creando espacios también como los que hemos creado nosotros en Libertad de Expresión donde van a tratar de llevar ese discurso único de los medios de desinformación a Twitter y al final no tendremos escapatoria la única opción va a ser ir a un parque a sentarse en un banco con los amigos y hablar de diferentes temas porque al final las redes sociales se convertirán en parte del oligopolio mediático pues mira yo a modo de conclusión estoy más o menos de acuerdo con todo lo que se ha dicho voy a intentar no enfadarme otra vez yo fíjate fíjate sabes yo pienso que el capitalismo tiene muchas cosas malas pero tiene una maravillosa que es que la ley de la oferta y la demanda muchas veces vale para los dos lados entonces esto significa que no siempre los grandes cambios traen grandes consecuencias para el que tiene dinero entonces yo creo que es muy posible que twitter cambie introduzca varios cambios y que parte de esos cambios sean como tú dices pero yo creo que esos cambios van a ser uno bastante más útiles de lo que tú dices y dos que nunca van a llegar a ser demasiado radical ¿por qué? porque a Elon Musk no le interesa que nos vayamos o sea quizá a la extrema derecha sí que le interesa y parte de su discurso sí que le interesa que nos vayamos de twitter pero la mentalidad de empresario no va a permitir que haya una fuga masiva primero pierdes toda la información de esos usuarios que son otros potenciales rivales y segundo si una red social no es social cae de hecho entonces pierdes tus dos grandes incentivos para mantener la red social que es ganar dinero o por lo menos mantenerte en ese sentido y dos conseguir información ¿vale? entonces todos estos cambios yo pienso que es por ejemplo lo que le ha pasado a youtube todo ha pasado mucho eso que mucha gente se ha ido y ha perdido dinero y han perdido ya tiene muchos problemas por estos cambios y con facebook ha pasado exactamente lo mismo entonces si pasara lo que tú dices y twitter se convirtiera en un hermidero ideológico demasiado exagerado y provocara la fuga masiva eso no sería bueno para la gente para la gente que manda entonces yo quiero pensar que eso hará que sea bastante más sutil o si no lo que sucederá en el caso de que tengas razón es que igual que a youtube le ha aparecido una alternativa que es twitch y a facebook le ha aparecido una alternativa que es instagram aunque la haya comprado pero bueno o tiktok o bueno o telegram ha salido como alternativa a whatsapp saldrá una alternativa a twitter parecida que hará que se replanteen todo esto porque al final esto lo hemos hablado muchas veces a la extrema derecha de ahora la extrema derecha moderna ya no le interesa ya no le interesan los grandes los grandes adoctrinamientos los grandes totalitarismos sobrevive siendo sutil sobrevive siendo siendo yendo de tapallidos siendo un poco ninja siendo un poco aunque es muy abrupta muchas veces pero yo creo que buscará la manera de 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 que no de que no sea tan 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 exagerado de hecho por ejemplo lo que has mencionado de los tweets promocionados no se puede promocionar contenido político en twitter está prohibido solamente puedes promocionar anuncios para comprar vender empresas cosas de negocios y alguna cosita y bueno por supuesto cosas tuyas personales pero no puedes promocionar contenido político o social en twitter pero si puedes promocionar contenido mediático contenido mediático si si se hace una entrevista a un político se puede promocionar no se puede no se puede puedes promocionar que ha habido un accidente a ver puedes buscar la manera de saltarte el filtro si pero por ejemplo desde la cuenta del descubierto no podemos promocionar absolutamente nada estamos catalogados como contenido político y no se puede vale además te lo pone claramente en la norma de twitter no se puede poner pasta ¿por qué pasa eso? porque en muchos países hay una legislación que regula todo lo que son contenidos políticos y sociales a la hora de financiarlos porque se puede considerar campaña política no sé qué no sé cuánto vale de hecho facebook lo permite pero tienes que hacer una serie de trámites para poderlo hacer y está muy capado y tal y tú te lo ha dicho mira me cago no lo hago y ya entonces en principio no se puede hacer a lo mejor hay alguna manera de saltárselo y tal pero por ahora no se puede y si hay maneras de saltarse claro creo que canales por ejemplo el hormiguero si promociona un tweet o un vídeo de Ayuso saltando a la comba al final eso lo pueden promocionar si quieren y al final le dan más más visibilidad a Ayuso y la sacan de manera más humana y tapan un poco o silencian un poco la corrupción de Ayuso por ejemplo eso puede ser pero bueno ya tienes que buscarte un poco la estrategia no sé hasta qué punto le va a salir rentable a un medio de comunicación meter pasta para poner a Ayuso pero sí a ver echa la ley echa la trampa pero bueno en principio a lo mejor Elon Musk eso lo quita no sé pero bueno Juanfra no te oímos nada Juanfra no te oigo y si no te oigo yo no te oye nada y que muchas veces perdonar así es que el fin no es no es económico el fin es de divulgar un mensaje que yo creo que un poco van por ahí los tiros de Elon Musk pero bueno ya veremos pues bueno y perdonad solamente una mención de lo que hemos hablado es el papel de los estados aquí porque esto es algo muy importante la verdad estos multimillonarios se creen que pueden hacer lo que quieran con el mundo pues porque son ricos y pueden hacer lo que quieran pueden comprarlo todo porque para eso vivimos en este sitio no en este estado capitalista pero la realidad es que para ese poder que se está ejerciendo ese nuevo poder bueno que aparece tienen que estar los estados es decir los estados tienen que regular y hacer leyes que limiten el odio leyes que actúen contra la desinformación vale que aunque las hagan pobres funcionarios en comparación con estos multimillonarios no pueden hacerla porque es el papel del estado y de ahí que la extrema derecha y esta gente estén todo el rato metiendo pasta para iniciativas que quieran destruir el estado o llevarlo a mínima expresión porque claro un mundo sin estados pues bueno ya sabemos quién sale ganando ahí ya sabemos sobre todo tal y como está la realidad ahora porque un arquista mejor podría decirme algo pero un mundo sin estados tal y como está la cosa pues bueno todo el poder estaría en manos de estos multimillonarios que harían lo que quieren como de hecho ya pueden hacer en parte pues imagínate sin ninguna regulación entonces yo creo que esto es muy importante y bueno sobre eso me gustaría comentar una cosa porque es muy interesante sí muy corto sí sobre los estados hay que tener en cuenta que cuando la gente dice libertad de expresión es un término muy amplio pero la libertad de expresión está regulada de una manera completamente diferente en Estados Unidos donde son más abiertos y tienen mayor por así decirlo libertad a la hora de hablar de libertad de expresión pero la libertad de expresión que está en la legislación americana no es la misma que se usa en Europa en Europa hay muchísimas más restricciones para discursos de odio insultos y agresiones verbales y en Europa es totalmente diferente la regulación y cuando Elon Musk está hablando de crear una plataforma con libertad de expresión se refiere a la libertad de expresión que está regulada en Estados Unidos o la que está regulada en Europa porque son totalmente diferentes se refiere además a la libertad de expresión tal y como la entiende la extrema derecha o sea no es que hable de la libertad de expresión estadounidense siquiera se refiere a ese método donde se propaga el odio la verdad pues nada cuando cuando cambie las cosas y haga su nueva ley en Twitter no sé qué todos a cagarnos en la madre de los más que a ver qué tal le sienta la libertad de expresión bueno vamos cerrando ya la parte del debate no Juan Fran efectivamente pues bueno nada César ha sido un auténtico placer tenerte por aquí nada yo creo que el público también está encantado podéis seguir a César como veis en Twitter en arroba César Opinions y seguir su espacio que es libertad de expresión un espacio donde todo el mundo tiene cabida y se habla por audios un formato de Twitter creo que es relativamente nuevo que tiene pocos años y que es interesante desde luego y nada César si quieres decir algo te dejo 30 segunditos para lo que quieras contar muchas gracias en libertad de expresión tenemos un foro de debate donde debatimos con todo el mundo y también invitamos a gente bastante conocida para que nos nos ofrezcan sus opiniones hemos invitado recientemente a Julián Macías a Erick Juliana a Fonsi Loaiza a Juan Carlos Monedero y la próxima semana vamos a tener a una política bastante conocida de Unidas Podemos y también a un periodista de un medio independiente como es Gerardo TC y si estáis interesados simplemente jasta libertad de expresión podéis encontrarnos en Twitter muchísimas gracias gracias por la invitación ha sido un gran placer poder debatir con vosotros y encantado de estar aquí pues nada César ha sido un placer también para nosotros y ya sabéis que más adelante volverás a estar aquí nada te despedimos mucha suerte y todos y todas a seguir a César Opinions y a participar en libertad de expresión hasta luego buenas noches pues bueno hasta aquí la primera parte el debate donde hemos hablado un poco de todos estos temas era un tema larvaladizo por así decirlo donde podíamos acabar hablar de muchas cosas y bueno yo creo que ha sido un poco así pero ha sido interesante por aquí han hecho un par de preguntas que me han quedado pero como va el estado a regular el odio pero si ya lo hace ya está regulado no hablamos del odio ya digo que yo en tu casa a quien quieras odiar a mí me da igual vale a mí de verdad si a alguien le gusta gritarle a la pared que lo haga a mí lo que me preocupa es que en vez de a la pared no salga en un medio o en un gran medio diciendo pues que hay que acabar con los gitano eso es lo que me preocupa y eso es lo que debe regular el estado porque el estado es lo que está para regular de convivencia esto es una cosa muy importante y la política además es el arte de resolver las cosas hablando y no tortas y luego agénciate en lo de es peligroso utilizar esas leyes porque la derecha tal sí que es verdad que la derecha puede retorcerlas y lo hace pero no estamos hablando de utilizar leyes contra la derecha vale sí claro que hablemos de leyes para limitar los discursos de odio y los bulos y la derecha se ponga a la defensiva pues da mucho de que hablar cuando muchos verificadores de información que luchan contra los bulos no están pagados precisamente por la izquierda mira Adrián está por ahí volando sino que al contrario o sea la gente es a gente liberales y a multimillonarios pero que entienden que se entiende que los bulos son malos para la convivencia y para la democracia ¿sabes? no es una cosa de que es que los bulos son lo correcto o no os recuerdo que somos al descubierto emitiendo desde el canal de Spanish Revolution que podéis seguirnos en nuestra web en aldescubierto.org y ahí os llevarán a todas nuestras redes estamos en Twitter Facebook Instagram Tik Tok YouTube en YouTube desde hace poco subiendo estos vídeos del Twitch así que podéis seguirnos si os gustan podéis verlos en diferido ¿no? como las simulaciones de Cospedal luego si os gustan los podcasts tenemos nuestro propio podcast en la trinchera que podéis oírlos en iVox en Apple Podcast y en Spotify por ahora que se hagan una plataforma más en el futuro y nada y por supuesto intentar ayudarnos de alguna manera también ayudando a Spanish Revolution dándose a suscribir con con Amazon Prime tenéis un mes gratis con Amazon Prime y bueno o sea cada mes puedes elegir mejor dicho a quien dárselo gratis ¿no? y por supuesto si queréis colaborar con nosotros porque sabéis que somos un medio muy pequeñito que hace análisis de sobre la extrema derecha y que no nos financia a nadie ¿no? entonces desde 2 3 5 euros podéis conseguir pues distintas suscripciones a nuestro medio además todas con regalito y con acceso a más cosas desde sorteos a regalos personalizados ¡Gracias!